...tengo aquí, pero bueno, bueno de verdad, vivas, bye Jiménez Hola, 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 pero es mi canto, siempre están como a final Oye, 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 eso arranca, mira, eso arranca, dígame, vamos a ver, arrancando a Maury Cada día me enamoro más, ese nene mío, que me tiene enamorado, con sus ojos lindos No sé si serán sus labios, esa forma de besar, será su linda sonrisa, diferente y sin igual Cada día me enamoro más De ese nene mío Que me tiene enamorado Con sus ojos lindos No sé si serán sus labios Esa forma de besar Será su linda sonrisa Diferente y sin igual Eso es lo nuevo que ustedes han grabado Pero está bueno ese merenguito Es bien bailable Te llevamos suavecito ¿Cómo dice el coro? Lo que pasa es que contigo me enamoro más Lo que pasa es que contigo me enamoro más Lo que pasa es que contigo me enamoro más Lo que pasa es que contigo me enamoro ¡Epa! ¡A ese nivel! ¡Gracias! 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 Me gusta, me agrada Me gusta, no, porque está su chacho No, 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 está bailando Está estilo rosario Estilo rosario Pero es como exactamente La pegó el maestro Es gay Es gay, es gay, háblenme de eso maestro Henry Ahí vamos, ahí vamos Mira, siempre buscando diferentes cosas Diferentes estilos y conectar con el público Buscando los éxitos y que la gente siempre Tengan algo Nuevo con nosotros y que puedan hablar Estamos tocando en diciembre bastantes fiestas Y estamos tocando fiestas privadas Y la gente quiere bailar Entonces tenemos que bajarle la velocidad a los temas Ustedes arrancaron duro Y entonces Tocando en un baile Alternamos con los rosarios Pero está todo el mundo gozando con los rosarios Nosotros tenemos que hacer algo así Y como estas dos mujeres hacen lo que sea Cantan que se acabó Ellas le entran a cualquier ritmo Pero está muy bien porque está muy bailable Pero aparte de eso Henry Ustedes también como todos los años Se integran a esta campaña que hay mundial Contra la no violencia para la mujer ¿Verdad? Siempre tienen temas Y tienen jornadas en ese sentido Tú sabes que nos ha ayudado bastante Empezamos ya hace dos años atrás Con la procuradora Rosana Reyes Y era una cosa que iba a no hacerlo por un solo año Y se ha seguido extendiendo Porque hemos tenido mucho, mucho éxito Conectando con la juventud Cada vez que llevamos el mensaje de la no violencia Lo estamos llevando ahora a las escuelas Así que está funcionando y conectando con el público Nos encanta poder llevar un bonito mensaje A todo el público Y muchísimo más a la juventud Porque es concientizar a los jóvenes Y darles las herramientas necesarias Para que ellos puedan ver Un posible agresor más adelante Una pregunta ¿Pero tienen algún tema grabado? Porque creo que ustedes hicieron algún tema En contra de la violencia femenina, Luis Ángel Sí, sí, sí Es un tema muy bonito Se llama Seguiré adelante ¿Pero es el que es el del año pasado? Sí, sí Tenemos ese mismo es el tema emblemático Porque ha gustado muchísimo Es un tema de poder seguir adelante Y ha gustado Qué bien Qué bueno Entonces a promocionar este tema ¿Cómo se llama el tema? Me enamoro más Me enamoro más Es muy fácil Pero está muy, pero muy bueno La letra Composición de una mujer que se llama Luisa Payán y Henry Jiménez Muy bien Oye, oye, oye Y vamos a darle baño de pueblo Ahí sí, ahí sí A las divas Va Jiménez en el mismo golpe ¡Gracias! 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 a ti, vaya Jiménez, por ese merenguito porque yo soy un baila malo, pero ese tipo de merenguito lo puedo bailar suave y apensuradito con mi esposa dijo que sí, dijo que sí buenas, y buenas noches hermano bien, mira lo que dijo Henry Jiménez es algo que en lo particular ya si hay mucho lo venía a pensar porque era importante ver si ellos le podían bajar la velocidad a los merengues, porque es verdad, esos merengues así estás rápido, son una vela para bailar entonces yo quiero felicitarlos porque el merengue está muy bailable, y honestamente que cualquiera se anima inmediatamente muy bien, buenas buenas noches equipo que le parece lo nuevo te digo Juan Jiménez, te puedo decir dos cosas que son primero, Luis San Natay perdón, Luis San Natay mira, este merenguito está como el primero, está melma, melma y segundo a Luis San Natay, si quieres ser mi esposo ay, que bella salgo buena buenas noches así como no así si no un beso mi amor dime, de Santiago no, no, de Santiago dije el temible de este lado a temible, dime temible mira, yo quiero felicitar a Henry Jiménez felicitar a Henry Jiménez eso es un excelente talento para mí es Henry Jiménez el Andrés de Jesús de este tiempo wow, el Andrés de Jesús de este tiempo buenas oye hermano hermano mira, ese merenguito en una parte no sé si tú recuerdas lo tienes que recordar el grupo manía de Puerto Rico tiene como que ese güey de grupo manía de Puerto Rico pero está muy bien está muy bailable que bueno como dijo el hermano Henry Jiménez que él tocó con los Rosarios en ocasión y quiso buscar esa línea más o menos así recordemos que la línea boricua es línea Rosario claro es decir, fue al Genesis claro aló, buenas hola, buenas hola, ¿de dónde me hablas? hola, buenas noches buenas noches ¿de dónde me hablas? bueno, le llamamos de aquí de la Jacob de la Jacob venga Jacob dime mi amor bueno, quería felicitar al grupo me encanta me encanta realmente me tiro todas sus canciones me encanta realmente me tiro y me gusta que ahora le bajen la intensidad también a la a la música señores, mira eso ha gustado Henry ya me di cuenta a la gente le gustó que le bajaste un tono que le bajaste un chiste de velocidad de los buenas buenas sí me encanta ese grupo ay, le encanta ese grupo dígame locutor gracias mirengues que se parecen a divas by Jiménez pero no son divas by Jiménez y se pueden bailar no, en serio por favor ¿qué fue esto? Dios mío lo tuyo tiene más ahí está Dios mío ay, ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay, ay no, no se lo saques no, no se lo lleves no aló buenas aló buenas aló buenas bien, ¿quién me habla? me habla de aquí de la romana romana con nosotros ¿qué opinas de lo nuevo de divas? by Jiménez muy bueno dicen que sí buena aló buenas aló aló buenas aló buenas jojeta ¿cómo estamos? bien aló mira el maestro Jiménez eh tremendo tremendo arreglista tremendo eh pianista lo vengo siguiendo desde los homeboys de Boston de Boston y y mira estoy llamando de Provia Rhode Island eh tienes razón el maestro esos merengue de la muchacha cantan muy bien pero estaban un poquito rápido ahora ahora se pueden bailar hebilla con hebilla y la muchacha hermosa y talentosa como siempre que pasa muy adaptable señores mira Roberto Cavada Roberto Cavada quiere dar su opinión Roberto Cavada hay noticias en el ambiente Roberto ¿qué te parece lo nuevo de Divas by Jiménez? amigos en exclusiva en exclusiva hay noticias noticias lo último de último minuto concédame 30 minutos y 5 horas más y les prometo que amaneceremos en esto Divas by Jiménez Divas by Jiménez señores eh eh con su nuevo disco eh yo particularmente me disfruto la música pero sobre todo de calidad vengan mis saludos señor Jochi vengan mis saludos a Divas by Jiménez esto es otro palo eh 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 fe que el agua llega eso gracias Cavada ay pero mira 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 quién va a opinar ahora mira quién llegó ahí Dios mío el doctor Fadur no 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 me van a callar después no quieren que yo lo diga entonces ¿sabes qué? al final al final cuando nosotros eh prendenme el televisor se apagó el monitor se nos acaban de llevar la luz pero tenemos planta caquero que viene va a caer maestro que usted cree de ok espérate diva ¿usted cree del maestro Henry Jiménez Henry Jiménez ladrón no perdón diva Jiménez ladrón no me vas a callar después no quieren que yo lo diga por eso que usted tiene tanta gente ladrón no pero doctor ¿ustedes tienen ganas? que me tienen ganas ahí están los moteles después dicen no no hable con el doctor se nos querían llevar la luz préndeme televisión doctor Santana ladrón después no quieren que yo lo diga así el otro doctor que tenía como se llama de ojos con la vista o hubiera ladrón son todos ladrones después no quieren que yo lo diga como se llama el otro que se fue de viaje veterinario el doctor el doctor ladrón Jalilo de Poitain Fernando Sué no es ladrón es un tetaferro el primer tetaferro de Jochi y después no quieren que yo lo diga y entonces la autora ¿qué hacemos con ella? ¿la qué? la autora ¡DROGA! ¡DROGA! Bueno Henry felicidades ahí está el público como habló usted gracias Gaby gracias Henry gracias Luis espérate Jochi son cinco minutos nada más queremos invitar a todo nuestro público que se den cita en Jalao por todo el mes de marzo por cuatro miércoles estaremos por allá mañana mañana vamos a comenzar en Jalao vamos a hacerle un tributo a las damas del merengue a las grandes exponentes del merengue así que desencita esto es interesante porque vamos a recopilar como quien dice esa historia musical empezando con Milly Jocelyn empezando a las nueve y media nueve y media nueve y media Milly Jocelyn los vecinos Virgil Concesión la chica del CAN Iris Neida New York Band Olga Tañón wow Milly Quezada Juliana Tuesca todas esas músicas las vamos a interpretar con estos dos grandes ustedes no suben para besarlo en tarima un hombre no 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 permiten y tú sabes por qué y tú sabes por qué porque tenemos no porque tenemos alguien que nos está todo el tiempo cuidando bueno la gente la seguridad es nosotros así que seguridad integral es el mismo golpe